¿Sabías tú que existen orquídeas estériles? ¿A que no? Apuesto que no tenías ni idea. Pues hoy vamos a empezar una serie de muchos temas pensando siempre en por qué no florece mi orquídea. Entonces vamos a empezar con plantas estériles. Son casos absolutamente raros, no son comunes, no es para que tomemos decisiones de que yo no vuelva a comprar una planta si no está florecida, pero sí es interesante cuando vamos a comprar una planta que observemos que alguna vez haya ya florecido por lo menos una vez y ya eso nos da tranquilidad que la planta va a seguir floreciendo. Yo este caso no lo tenía claro y una vez un amigo agrónomo que vino a hacerme visita pues me dijo, no, es que aquí tienes plantas que nunca han florecido. Y yo, ¿cómo así? Porque cuando uno tiene tantas plantas uno no cae en cuenta de cuáles no han florecido sino de cuáles sí florecieron. Entonces empezamos a observar y me mostró fácilmente unas 10 o 15 plantas que nunca en la vida han florecido. Entonces aquí en este video, en este video les voy a mostrar por qué yo sé que no han florecido y qué vamos a hacer a ver si de pronto somos capaces de inducir alguna floración. ¿Listo? Entonces, ¿por qué no florece una orquídea? Puede, puede, tiene muchos factores. Tiene, no florece una orquídea por falta de luz, por falta de temperatura, por falta de fertilización, por plagas, que alguna plaga se come la flor antes de abrir, por enfermedades que pudren los pseudobulbos o los brotes nuevos y entonces no florece, por genética, que es el caso que vamos a hablar ya, porque está haciendo unas temperaturas que no son, porque están ubicadas en un clima que no son, o porque las temperaturas no llegan a ver unas diferencias de temperatura entre el día y la noche que sean las necesarias para florecer, etcétera, etcétera. Entonces, hay muchos temas o muchas disculpas para decirles a ustedes por qué no florece una orquídea, pero yo se los quiero hacer paso a paso, bien hechecito, porque yo pienso que es lo que más nos pasa a todos los que nos gustan las orquídeas, de por qué no florece mi orquídea. Hoy vamos a hablar de mi orquídea catleya. Aquí tenemos, estas son catleyas híbridas, estas son catleyas, todas las que tenemos acá, son catleyas que florecen con estas características. Esta es una VLC, que es VLC, es un híbrido entre brazabola, que hoy es, que antes era rinco, lelia, brazabola, lelia, VL es ledia, lelia, y C es catleya. VLC, brazabola, con lelia, con catleya. Son una cantidad de híbridos que se van mezclando entre políneos y políneos y van llegando a unos mejoramientos genéticos o a unas plantas excepcionales de una calidad como la que estamos viendo acá. Pero el caso es que, es que aquí tenemos plantas que son adultas, pues que tienen uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho pseudobulvos, dos brotes nuevos y nunca ha florecido. O sea, porque uno le podrían decir, también, porque es que está muy joven, es que una orquídea, una catleya, una orquídea catleya como estas, desde la semilla que uno la lleva al laboratorio, la saca al laboratorio y la pones a crecer, después pueden demorarse entre cinco y siete años para florecer. Listo. Pero estas son plantas que llevan mucho tiempo y la verdad nunca han florecido, son hojas gigantes de muy buen tamaño y uno no observa que estén, que hayan florecido. Entonces, ¿por qué sé yo que no ha florecido? Entonces vamos a coger una orquídea, esta, y vamos a separar todas sus hojas para que ustedes vean, yo voy a abrir esto para que, para que nos deje esculcar toda nuestra planta y vamos a comparar una, un, un brote o una, venga, acerquémonos aquí y empecemos a ver que esta planta aquí tuvo una caña donde ya floreció, aquí lo vemos muy bien, se ve perfecto, ¿cierto? Aquí también ya floreció, ¿se la ven? Aquí hay una floración vieja, aquí se ve, vemos esta, aquí también ya no floreció, aquí se ve, una, dos, tres, cuatro, vámonos para otra hoja, aquí, ya floreció, cinco, aquí, ya floreció, ¿se la ven? Seis, aquí, ya floreció, siete, y aquí, ya floreció, ocho, la única que no floreció fue esta chiquita, véanla, esta no floreció, no sé si la alcanzan a ver, que aquí la estoy señalando, que no floreció, ¿listo? Entonces, si se ve la diferencia entre un lugar que floreció y un lugar que no floreció, entonces, ahí vemos, ahí vemos que prácticamente todas las hojas, déjale, quédate ahí, todas las hojas de esa planta han florecido, ahora vamos a ver, y supongamos que cada hoja tiene un año entonces, vamos a abrir esta planta para que la veamos bien, buen tema, ¿o no? Ya se van a ir ustedes todos a los viveros a buscar si han florecido o no han florecido, aquí vemos que es el último crecimiento, el que más seguro ha ido a florecer y mira, es un crecimiento donde ahí estuvo ciego, una, la anterior, dos ciegas, la anterior, vamos a ver por este lado, tres ciegas, la anterior, cuatro ciegas, la anterior, cinco ciegas, y la más chiquita, pues mucho más ciega todavía, entonces aquí tiene una planta que puede tener uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho años y nunca ha florecido, aquí vemos esta otra, aquí tenemos esta planta, se llama BLC, Beverly Blitz, por BLC, Orglades Charms, esta planta, es una planta muy especial, porque, ojo pues con este tema, que ustedes van a quedar locos con esta historia, yo alguna vez compré un frasco, compré un frasco, no, me regalaron un frasco, el dueño de este híbrido, me trajo este frasco de regalo, es una planta que hoy me fui a buscarla, en el invernadero si la encontraba, es una planta vino tinto, preciosa, espectacular, de muy buenas formas, y donde una hermanita propia de esta, algún día fue la mejor catleya híbrida de la exposición en Medellín, cinco o siete años atrás, muy bien, en todo caso, aquí, una hermana, que ya produció muchas flores, y que ha sido campeona, una hermana del mismo frasco, esta lleva uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve brotes, sin una sola flor, y sus hermanitas si han producido flores, ese es otro caso, vámonos para este otro, ah, ya lo hablamos de él, y por último, vamos a hablar de este, que la desempacamos, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete flores, donde, hay una hermanita, que ahorita, la vamos a, cortemos, cortemos, que voy a buscar una hermana de ella, y la van a ver florecida, y van a ver como es de florecida, y esta, no ha florecido, y la hermana ha florecido mucho, ya ven, aquí llego, con esta planta, y vean la floración, esta es la floración, mire que floración tan linda, la de esta planta, y es hermanita, del mismo frasco de esta, y si ustedes ven, mire que tienen, los mismos tamaños de hojas, miren, que es, que tienen más o menos, la misma, es un poquito diferente, las cañas, los pseudobulbos, pero es que, cuando una planta, es por semillas, la variabilidad genética, es muy grande, entonces, aquí tenemos, esta planta, y esta planta, son hermanas, esta, ya floreció acá, una flor, esta, ya floreció, acá dos flores, y esta, ya floreció acá, tres flores, con dos, cuatro varas, tiene tres flores, la única, que no floreció, fue la primera, esta, que estamos viendo acá, listo, entonces, eh, ¿por qué no me florece? ¿por qué no me florece, mi orquídea, catleya, sabiendo que la hermana, sí floreció? y eso, realmente, es una planta estéril, es una planta, que el híbrido, no todos, no todos los cruces, salen buenos, ahí, hay veces que cuando, se está polinizando, una planta con la otra, no pegan los polinizos, en la otra planta, o a la viceversa, entonces, hay veces que es, dan dificultad, para generar, esa preñez, pero una vez generada, la preñez, pues resulta que, estas plantas, pues, unas florecen, y otras no, yo digo que eso, es como los, como los, los híbridos, o la mezcla, entre un caballo, y un burro, entre un caballo, y una yegua, y un burro, pues nace, o en las crías, se llaman muletos, se llaman mulas, y las mulas femeninas, nunca, quedan preñadas, por, porque nacen estériles, yo pienso que, lo mismo puede pasar, en las orquídeas, es un caso, muy raro, pero, y muy poco documentado, o muy poco hablado, pero, realmente, en una mesa, yo, cuando empezamos, a buscar el tema, en una sola mesa, me encontré, con una, dos, tres, cuatro plantas, que nunca en la vida, han florecido, en una mesa, entonces, realmente, si sucede, entonces, yo los invito, a que empecemos a buscar, qué vamos a hacer, entonces, ya sabemos, que es un problema genético, entonces, uno puede tomar decisiones, de qué, de qué vamos a hacer, primero, ella no ha florecido, porque, le faltan nutrientes, no, ahí está comiendo bien, está comiendo igual que todas, tiene el mismo crecimiento, hojas grandes, hojas verdes, hojas sanas, ojos en desarrollo, perfecto, entonces, por nutrientes, no hay, por plagas y enfermedades, no hay, porque tú las ves sanas, por color, tienen el mismo color, en las florecidas, que las otras, entonces, a excepción de esta, que esta la veo, un poquito oscura, que uno podría decir, pongámosla a más luz, a ver si de pronto, este, despierta floración, podemos hacer eso, entonces, es, realmente, es por genética, entonces, uno puede irse a extremos, muchos padres, vienen, por ejemplo, de plantas, de tierras muy calientes, donde necesitan mucho más temperatura, ya que yo estoy a dos mil cien metros, sobre el nivel del mar, entonces, hay que empezar, a moverlas, a más luz, a ponerlas en otro sitio, a estresarlas, en otro sitio, para buscar, que la planta, si se estresa, de pronto, logremos, generarle, o estimularle, alguna floración, listo, entonces, lo primero que vamos a hacer, es que yo me las voy a llevar, estas plantas, de entrada, yo creo que, ya no me van a florecer, y tienen la etiqueta, y están todas, super requete, marcadas, y esta planta, dice, que es, VLC, Bryce, Canyon, Splendid, Splendidus, es una AM, ¿cómo le parece? y nunca a mí me ha florecido, entonces, entonces, ¿qué es lo que vamos a empezar a hacer? vamos a dar, el último empujón, a ponerlas, en unos lugares, más calientes, con más humedad, vamos a buscar, más temperatura, más humedad, más luminosidad, ¿qué más? de pronto, pues yo no sé, si quitarle, más agua, yo no creo que, el tema sea, por ahí, de quitar más agua, no, más bien, vamos a poner, más luz, más temperatura, y más humedad, y de pronto, cuando no florezca, hacemos un video, de que si fuimos capaces, de hacerla florecer, o definitivamente, es como, una mula, que realmente, genéticamente, es imposible, que nos vaya a florecer, ¿listo? entonces, esto es uno de los casos, que hay que tener en cuenta, y que tenemos que ir a mirar, y que ya les enseñé, mirando aquí, en la base, de las hojas, si alguna vez, has cortado alguna flor ahí, o si nunca lo has hecho, y puede ser una planta, de este grupo, de las que estamos hablando, que genéticamente, no florece, ¿listo? yo espero, a ver, de eso, voy a mostrar la diferencia, entre la que ya floreció, si, vamos, vamos a volver, cuando, una, planta florece, aquí, se ve, el nacimiento, de que aquí, hubo una flor, si lo ves, ahí, se ve el corte, que yo hice, y una planta, que no ha florecido, en ese bordito, nunca, está totalmente cerrado, totalmente sellado, nunca, aquí, ha florecido, absolutamente nada, y si, ojo pues, y cuando nace, un nuevo brote, ya ese nuevo brote, es decir, que va a traer la floración, aquí ya nunca, si yo haga, monerías, haga lo que quiera, esta planta aquí, nunca va a florecer ya, listo, ya le pasó, el cuartico, entonces, muchas veces, eh, los estudiantes, de la plataforma, de alma del bosque, o cuando estamos, en talleres de cultivo, como el que vamos a tener, por ejemplo, eh, esta semana, vamos a hablar sobre, una, un curso presencial, sobre, anguloas, y sobre, pafiopedilum, pues, eh, tienen la oportunidad, de ver, si eso, si es por, alguna, algún suceso, que esté pasando, en todo caso, yo, eh, quiero despertar, eh, quiero despertar, esa, 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 incógnita, y ese, ese, poco conocimiento, que tenemos, con plantas estériles, entonces, miren su cultivo, y si te gustó el video, eh, pásalo a mucha gente, si tienes algunos comentarios, escríbeme, para poder, poder generar, unos diálogos, y compartir, ideas, y experiencias, y, eh, quiero que te vuelvas, embajador de alma del bosque, aquí, las voy a poner, a más luz, a más temperatura, y a mayor humedad, a ver si las estreso, y logro, que estas plantas, con esos cambios, logre, de pronto, inducir alguna floración, y les estaré contando. Gracias. 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 Gracias.